Cariñoso, un vivant, comer y beber, Barcelona. El barrio, proyecto, decorador, toda la vida. Consejo de Ciento, Encantados, tradicional, Paseo San Juan. Nos juntamos dos amiguetes, Roger Grasas, que es fotógrafo, y yo mismo. Tenemos ganas de montar un proyecto en común, que era un restaurante. A los dos nos gusta comer y beber, y aquí estamos. Nos ha ayudado un decorador, que ha estado conjuntamente con Roger, que es mi socio, el que se ha encargado del tema imagen y diseño, y es Marcos Catalán, que ha hecho un muy buen trabajo, y luego tenemos a TOS BCN, que son dos chicos que hacen diseño gráfico. Comida tradicional, comida de toda la vida, con una estética y un servicio de ahora, más actual y desenfadado, pero comida de la abuela. Pues una tapa podría ser la ensaladilla rusa, un pescado, el bacalao ha confitado a baja temperatura, y como no, el rabo de toro. Y el culán, con su heladito, nosotros hacemos el culán. Nos gustan mucho los vinos, muchos de ellos son catalanes, también de españoles, y nos ayuda mucho la vinícola, que es el que nos hace la selección de los vinos. La palabra francesa, bon vivant, que es una persona que le gusta disfrutar comiendo y bebiendo, y de eso se trata. Navegando por siempre a la deriva, entre valles, muntañas y castellos...